hey muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a mi canal bienvenido de nuevo carme chanis simulator 2021 nos falta muy poco para que salga el juego ya como release normal tengo aquí el acceso anticipado ya lo sabéis y el otro día nos quedamos con este coche a medio terminar que lo vamos a terminar ahora y ahora voy a enseñar un poquito lo que tiene ahí fuera vale tengo unos cuantos coches pendientes sencillos para hacerlos y subir leveando un poco nuestra experiencia bien comentaros recordar que tenemos el sorteo de instant gaming abajo en la descripción del vídeo tenéis enlace no dejéis pasar oportunidad cualquier juego de stand gaming cualquier juego de sus catálogos puede ser tuyo por la cara simplemente apuntándote al sorteo abajo en la descripción el primer enlace del todos sorteo de stand gaming no dejéis de apoyar el sorteo recordad sorteamos un juego cada mes gracias a stand gaming a su apoyo no dejéis pasarlo y también recordad que tenemos el enlace de nitrado abajo en la descripción del vídeo tenéis enlace de nitrado si vais a contratar un servidor del seven days to die del art survival de yo que sé del minecraft me da igual cualquier servidor del day z abajo en la descripción que tenéis enlace nitrado apoyáis muchísimo usando enlace al momento de contratar el servidor si vais a comprar un servidor nitrado entrando desde mi enlace apoyáis muchísimo y ayudéis muchísimo si lo compráis usando ese enlace no dejéis pasar por apoyarme con ese enlace tíos y bueno vamos a terminar el coche vamos a centrarnos un poco después de daros la bandurria con lo que tenemos con todo lo que hay que hacer deje piezas por terminar de montar tenemos acá pues eso tenemos piecitas por montar etcétera 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 y tenemos que llenar el todo vale y hacer el mantenimiento pero bueno montamos ya los poleas porque este coche recordad que había que montar en la distribución cambiar la distribución vale la cadena de distribución y todo el temario y bueno recordad que este coche fue un fastidio porque hubo que cambiarle el cárter hubo que quitarle el carter hubo que desmontar el medio coche literal para digamos que funcionase todo no poder poder desmontar la distribución lo cual me dejó muy sorprendido que hubiera que desmontar todo eso sabes pero bueno ponemos el tensor y en principio la última pieza del motor vale el tensor este está coñadísimo no ha pedido cambiar el tensor esto no ha pedido cambiar el tensor 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 fuera afuera no lo comprado a la lista lo desmontó me ha extrañado muchísimo estamos coñado me ha extrañado mucho vamos aquí a la parte tensor compramos uno y lo montamos del tirón sabes no tengo ni que moverme estos son bios express sabes por comprar aquí amazon mamadísimo vale depósito de líquido refrigerante voy a hacer una cosa acá vale quitamos este modo no sé si hay líquido si le queda líquido vamos a intentar otras maneras no queda líquido no queda líquido vale vamos a tener el líquido refrigerante que veo que no tiene tampoco esto no me lo ponía creo pero bueno de todas maneras se lo vamos a llenar igualmente y tenemos que llenar el aceite vale acordaos vale nunca bueno que lo llenemos a tope porque luego los líquidos se expanden y si no tienen espacio tenemos un problema vale siempre hay que dejar el hueco siempre hay que dejar el hueco por eso hay máximo y mínimo vale alzamos el coche levantamos y montamos el cárter y lo tuvimos que desmontar porque como está por los bajos el coche a ver hasta de lujo está el motor nuevo montamos el carter curioso que para tocar la distribución tuviésemos que desmontar el carter es un coche esto es enrevesado raro sabes que bueno lo típico que te llega el taller piensa que es una tontería y luego para desmontar el coche tienes que desmontar media consola de mandos medio motor cosas así no al filtro de aceite tenemos el nuevo no tenemos el nuevo genial listo pues listo gente el coche está casi en lo bajamos llenamos llenamos aceite comprobamos la lista de tareas del coche todo completo vacío y cambio aceite añadir líquido de frenos vale líquido de frenos lo tenemos acá hacemos un vaciado del líquido antiguo y metemos líquido nuevo por completo vale ahí estaría y estamos líquido nuevo hay que quitar esto ahí y estamos líquido nuevo gente vale con esto la tarea está echamos el aceite ahora y coche terminado y nos vamos a que tenemos muchísima tarea ahí pendiente muchísimo 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 es el máximo listo me pasa un poquito el máximo echamos aceite en el motor ahí está el tapa ahí empacar recordad siempre lo digo para que lo que juguéis ahora cuando la jarra se vuelque tardamos dos o tres segundos más y es el tope vale uno dos ha llenado el tope el depósito vale si queremos comprobarlo lo hacemos así sacamos la varilla y mira prácticamente al máximo está medido vale perfecto esto está todo en principio el coche terminado me de hecho me sale en verde entregar con lo cual sin problema bono de dinero me paga más y lo sacamos del tirón 1.700 hemos sacado y experiencia y diría una cosa que tenías preparado y la tenemos tarea de coches pendientes tío este que es lo que tenía son cosas sencillas discos de frenos vale para el depósito tira para dentro a ver este tiene frenos como están marcados lo podemos marcar directamente y listo otra cosa que vamos a hacer vamos a vender todas las piezas todas todas las piezas que sean menos del 55 por menos del 60 por ciento todas para afuera me quedo con las nuevas y vamos a ver esta caja del coche que nos ha tocado una cajita nueva si escuché que no hay música es por el tema del copyright la música de este juego me da muy mala espina vale por eso no la pongo el otro ya la puse de hecho grabé un cacho con con música y al final la deseché porque es que me estaba dando un mal rollo la música sonaba directo tiene copy pero vamos epiquísimamente sabes así que me lo quité en medio alzamos el coche que nos va a pedir del tirón el tema de echarle mano a las ruedas se van a ser los delanteros no tenemos tocado los delanteros delantero y trasero tiene en estas ruedas no pero está así vale empezamos a desmontar ruedas maniobra sencillita atrás son de los mantenimientos típicos pero ganamos experiencia que lo que quiero subir de nivel básicamente vale el taller ganar perks es lo que queremos ahora mismo farmeamos los perks del mecánico vale de nosotros y aparte ganamos pastras que no tal vez un combo frenos perfectos y lo que tienes coñado solamente el disco por lo que veo no nada más al principio no el cojinete está bien guay vamos al siguiente a ver qué se cuenta estos son de tambor o son de discos son de disco también este tiene que estar de la pinza creo creo que tiene tocado la pinza de freno pinza y no sé si la pastilla la pinza seguro la pastilla creo que también la pastilla está perfecta perfecto nada más al siguiente bueno de hecho este creo que lo puedo montar del tirón espérate este creo que lo tengo de montar ahí estaría para adentro tenía un tenía un disco una pinza nueva semi nueva de hecho no sé si tengo discos de frenos ventilados creo que no dijo de frenos ventilados creo que no tengo ninguno voy a comprobarlo aquí un momento hay que discos tengo no tengo el antiguo solo allá que estamos vamos a mirarlo un momento vamos aquí está la compra disco de freno ventilado lo compramos y lo montamos un momento sabes como solamente hay que montar esta pieza la verdad es que me la quito de en medio ya del tirón y así hemos terminado esta parte del mantenimiento lo hacemos más eficiente sabes que ir comprar todo y tal le acabo de regalar unos pernos nuevos me da igual la verdad que para lo que cuesta las pernos tampoco es un drama esto es esto es un servicio del taller no bueno listo 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 me cae solamente este eje vamos para acá este eje este está reventado este está reventado tiene fin tiene de momento tiene pinza tiene pinza y tiene disco por cierto voy a hacer una cosa vamos a borrar literalmente todo lo que tenemos aquí apuntado en la lista de la compra por lo que luego me lío a ver una cosa aquí vamos a ver ahí ya hemos apuntado las dos piezas que vemos mal del tirón vale vale pinza perfecta pastillas la tiene perfecto y el disco está reventado vale entramos la tablet lista de compra pinza de freno compramos tres por ejemplo y disco de freno de esto compramos un par de ellos vale son baratitos y me sirven para tenerlo para otro mantenimiento disco de freno nuevo pastillas la suya 38% esa creo que no era la suya pero bueno pinza de cuánto me pide montar a todo esto el coche 63% voy a montar una pinza vieja tengo que pinza vieja del 73 vamos a aprovechar esta del 75 igualmente voy a montar aquí unos pistones nuevos para que se vea un poquito el porcentaje y listo reciclamos un poco de piezas las nuevas para los coches que nos piden un porcentaje altísimo pero como tengo tres pinzas del 70 montamos una vieja que tenemos allá cobro menos es verdad se gana menos pasta me lo da por bueno me lo da por bueno coche listo para entregar coche listo para entregar pero igualmente siempre me gusta el error de bajarlo no me gusta entregarlo ahí ahí estaría un coche inmaculado por cierto vale ahora si todo listo todo listo nos va a pagar una mierda pero bueno 400 que nos ha pagado pero hemos sacado experiencia son coches sencillitos a ver siguiente coche este está reventado este tiene que un golpetazo dado si bueno tiene la puerta hecha mierda hecha mixtos y el frontal se pega un castañazo guapo que tiene este filtro de aceite de aire combustible cambiar aceite mantenimiento también nos vamos para adentro al box chaval vale mantenimiento general del coche cambio de filtro de aire de aceite y demás el filtro de aire es este de aquí quitamos las grapas ahora hay otra grapa hay otra grapa por acá ahí y el filtro de aire está reventadísimo ok yo nos quedo por acá desde abajo se tiene que quitar esto filtro de gasolina o combustible vale ahí tenemos que alzar el coche alzamos el coche es lo que se levanta voy a ir acá y compro las piezas mientras tanto no te hay que ir más alto compramos esto y filtro de aire listo desmontamos el filtro de aceite lo metemos aquí en la lista ¿cuánto pide este coche? 59% no sé si tengo un filtro de aceite viejo de más del 59% voy a comprobarlo no del 15% solo ya que está el coche ahí me voy a meter la table filtro de aceite compramos uno la verdad es que por lo que cuesta no merece la pena meter un filtro de guerra al pobre ¿no? pero bueno el juego te lo da por válido así que en cierto modo voy a reciclar un poco los materiales que ya tienes bajamos y otro coche finiquitado es un coche sencillo es un coche es un facilito de montar nos vamos a la parte de atrás del motor colocamos primero el filtro de gasolina de combustible que tenemos acá vamos nos lo vamos a la parte de acá y montamos el filtro de aire luego tapa y empezamos acá a colocar grapitas ¿vale? sencillito un coche muy de chill en comparación con el que hemos salido de la que ya complicado que tuvimos que desmontar medio motor para cambiar una distribución este coche es un regalo tíos comparación ¿sabes? vale no sé si pedía cambio de aceite vamos a mirarlo creo que pedía cambio de aceite vale esto está cambio de aceite vale subimos el coche venga lo subimos y hacemos el cambio de aceite en un momentito ahora ahí me iba a adelantar yo un poco ¿sabes? aceite el aceite no está mal el aceite no era viejo lo que pasa es que lo tenía vacío ¿eh? hay que tener presente eso el aceite que tenía no era viejo no ha salido negro o sea el aceite es medianamente nuevo ¿sabes? dentro del cave lo que pasa es que verá que tenía poco la tapa de moto la tiene oxidada pero bueno no nos lo piden así que pasamos un poco el temario baja esto y esperamos un par de segunditos más y voilà suficiente hecho bueno pues mantenimiento hecho chaval coche coche listo listo y listo me sale en vez de entregar no pagarán mucho 140k 18 de experiencia pero la verdad es que la reparación tampoco ha sido gran cosa ¿sabes? bien 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 amigo ¿a ti qué te pasa? buje de rueda delantera muy delantero hay que tocar suspensiones coche difícil de controlar pieza no encontrada me cago en su padre ya nos tocó algo complicado vale si el coche funciona vamos a hacer una prueba de carretera ¿vale? primero arranca vamos a hacer una prueba a ver si encontramos la avería y la conducción ¿vale? porque la pieza no encontrada coche difícil de controlar puede ser el sistema de dirección asistida la ABS la potencia del motor la tiene en la mierda vale le pasa algo en suspensión ¿vale? lo sabemos porque viene por la suspensión pero se nota muchísimo a la izquierda se nota muchísimo cuando giramos a la izquierda que el coche bascula mucho los frenos están perfectos aquí lo vamos a ver la suspensión es regular y aquí comprobamos frenos ¿vale? y clavamos frenos los frenos están en Nike los frenos no tienen de lujo de hecho he tenido que soltar el freno porque me queda fuera de marca vale a ver que nos dice rotula de dirección muelle delantero eso lo sabíamos casquillo, casquillos tiene muchas piezas tocadísimas me dice que capacidad de freno también tocada yo no la veo tan tocada vale semieje de transmisión casquillo elástico la hemos descubierto muelle delantero y buje rotula de dirección he hecho encontrada la pieza nos vamos del tirón ahí y lo hacemos ¿ves? hemos encontrado la pieza en la sesión de prueba vale pues empezamos marcamos todo porque hemos descubierto las piezas con lo cual ya tenemos ahí marcaditas subimos el coche vamos a trabajar desde abajo porque hay que desmontar todo el tema de suspensión así que vamos del tirón al grano uy va se me ha ido la cámara echamos mano al coche tenemos aquí muelle esta suspensión este y la transmisión y aquí la tenemos ahí ahí tenemos el otro vale ya tenemos las tres piezas genial vamos a empezar primero por esta es una cosa muy sencilla he marcado la rótula y desmontamos la rueda para la rótula hace falta desmontar la rueda ¿sí? joder ¿por qué me obliga a desmontar la rueda? en verdad no hace falta o sea en la realidad tal y como está colocada esa rótula no hace falta desmontarla ¿sabes? vale y ahora sí me deja desmontarla vale voy a montar del tirón no voy a complicar vamos a ir aquí botón derecho table comprar la pieza rótula de dirección hostia que me salió de la tienda ahora aquí rótula de dirección compramos una y la montamos del tirón gente total ¿para qué vamos a volver acá? si es una pieza así chiquitilla la montamos y montamos la rueda y ya es que la hemos terminado bueno esta rueda la hemos terminado una reparación igualmente sencilla va a sacar experiencia y tal y como hemos descubierto una pieza oculta nos da más experiencia vale vamos a sacar piezas este era el eje el semieje había que tocarle creo semieje y muelle este tenemos que desmontarla este lo tenemos que desmontarla entero nos va a tocar desmontar totalmente para que hayas sacar el muelle las pinzas de freno están tocadísimas está el coche a lo justo pero si el cliente dice que no quiere repararlo pues no lo quiere reparar tío es lo que hay ahí la tenemos vale y aquí tenemos la pieza que nos da por saco vale para sacar esta pieza hay que quitar el cojín este interior ahora sí podemos sacarla esta el buje de la rueda como está el buje el buje está reventadísimo wow vale la tirante afuera y ahora sí podemos sacar la suspensión genial vale vamos a hacer una cosa vamos a ir a la lista de la compra primero vamos a ir a inventario me hace falta el buje y tenemos que desmontarla de esto vale el muelle vamos acá separar piezas separamos el muelle esto esto es un para los de país esto es peligrosísimo es la realidad se te escapa el muelle y la opción de muerte es real ¿sabes? a ver muelle compramos el muelle buje de rueda compramos el buje vale hay que montar el muelle perdón hay que ir aquí otra vez montamos el muelle combinar piezas esto y esto y esto lo vuelve a comprimir y lo coloca de nuevo y retiramos piezas listo reparación muy sencilla montamos suspensión primero al coche la verdad es que le reviene una revisión muy gorda ¿sabes? no sé si compensa a nivel de dinero le cuesta pero tiene piezas por un a reventar buje va a ir mejor porque concretamente aquí piezas muy coñadas el cojinete este está en la B está muertísimo pero bueno va si el cliente no quiere echarle mano no quiere echarle mano tíos es lo que hay a ver ¿cuánto pide este tío? no le voy a montar una super el 42% le voy a montar la pastilla de freno que tengo ya y de jauja ¿sabes? el 52% ya es mejor que lo que tendría vete a saber esta igual la pieza de freno antigua esta y esta igual vamos a montarse aquí todo de ñordo nos hagamos una pasta gente no me mireis así tíos tenemos las piezas esto se me ha re-deciclar se pone en medio ambiente vale sí le he tangado al pobre vamos a negarlo pero bueno él no se entera su coche está reventado ya míralo que más de una pieza reventada más de una pieza menos tíos no pasa nada vale coche reparado notargo 400 algo de experiencia muy bien mira nos hemos quedado casi cerca de subir el nivel a ver si conseguimos subir el nivel gente uff coche no puede arrancarse hostia lista proporcionada me da yuyu repara todos los fallos del motor wow lista proporcionada suena ah bueno este se ha ido ya el antiguo el antes ha ido tengo 32 segundos y cambio de aceite compensará meternos en el motor de esto y tenemos aquí el horner este que es de la historia y este no vamos a meternos en este vamos a meternos en el motor a ver si conseguimos hay gente levearlo vamos a a este me da miedo tío a ver que toca uuuu mierda pues nos preparamos para un dolor tíos medio motor entero tapa de árbol de beba de todo me cago en la leche mira que mira que lo estaba viendo venir que esto iba a ser dolor tío mira que lo estaba viendo venir que iba a ser dolor y guay y voy y le echo mano sabes es que soy lo peor vale de momento vamos a hacer una cosa vamos a limpiar inventario limpiamos esto vale inventario pulsamos la V limpiamos todo lo que sea de 55 para atrás carga así dejamos inventario nuevo y empezamos tíos a ver como está esto hay que tocar no hay que tocar anillos hay que tocar anillos si hay que tocar anillos si hay que tocar los anillos de los de los de los pistones ya está hay que llegar hasta el final abajo hay algo no por suerte no tenemos que hacer de la culata si los anillos no podemos sacarlo creo que sí va a haber que desmontar incluso los bajos creo es que es que no aprendo es que este es el mismo motor que he desmontado antes este es el mismo coche que antes desmontado que he dicho guau que coñazo bueno ya está está hecho menos quejarnos va vamos a hacerlo vamos a empezar hay que cambiar la distribución también ¿no? tiene el tema de distribución tiene la correa de distribución también es coñado sí bueno pues empezamos un desmontaje largo esto es un desmontaje larguísimo vamos a empezar con él y todo lo que esté coñado luego lo pedimos quitamos el tensor mira el tensor es nuevo a ver si es el coche que antes de entregado ¿sabes? que ha llegado reventado bomba de la dirección asistida ojo al tema ojo al tema que te voy a venir dirección asistida hay que tener el líquido antes tíos iba a quitar la bomba de dirección asistida y se me va a caer solo el líquido ¿sabes? ah te habete pillado chaval ahora sí esta vez me acordé está reventadito el pobre hay que desmontarlo todo tíos o sea aquí tengo que quitar todo 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 hay que desbazar casi casi el motor entero vale hay que quitar la tapa entera porque la tapa tengo que acceder a la cadena en fin bueno vamos allá a ver si da tiempo a terminarlo en este vídeo tíos esperemos que sí que no sea muy largo y a ver que tal le damos caña acá hay que pensar que el torneo tiene alternador ¿no? ahí la lleva mamadísimo ahora este hay que quitar cárter que ese es el problema ¿ves? ese es el problema que yo me encontré antes que hay que quitar el cárter también para acceder a eso ¿ves? esta tapa la puedo quitar pero para acceder a la cadena tengo que desmontar el cárter vale levantamos el coche este coche es muy enrevesado mucho muchísimo pero bueno el cárter igual habría que desmontarlo para acceder al pistón ¿no? los pistones por debajo para viales para soltarlos pero bueno no pasa nada este no ahí saca el líquido el líquido no era malo el que tenía no está mal sacamos el cárter igualmente este también va fuera y sacamos el cárter entero el cárter que tiene unos tornillacos aquí bestiales ¿sabes? un señor cárter aquí atornillado vale vale y ya está perfecto ¿ves? que por aquí para acceder por ejemplo a este pistón y quitarle las anillas tenemos que estar desde abajo bueno cárter está quitado podemos seguir con la parte de arriba ¿vale? no vamos a liarnos a desmontar otras cosas primero vamos a desmontar la parte de arriba vale de aquí hemos desmontado todo en principio aquí vamos a quitar esta culata quitamos bien encendido desmontamos la junta de culata esta a ver que nos cuenta vale vale quitamos este tornillo y esta de acá bien juntas de culata fuera bien para quitar las juntas de culata tenemos el problema B tenemos que desmontar el árbol de levas este coche es muy reversado como os he dicho muchas veces ya pero es que me da mucho coraje porque es un coche muy lento de desmontar tíos mucho muchísimo muchísimo lento esta junta de culata no hace falta solamente tenemos que quitar esta este árbol de levas está atornillado por encima ¿sabéis? el otro va bien el otro va por debajo ahí estaríamos ahí y este de aquí también vale quitamos árbol de levas este está bueno sí y ahora ¿qué nos falta tío? hay que quitar la tapa entera la madre que lo parió bueno hay que desmontarlo entero entonces vale uff bomba de agua líquido líquido refrigerante que va a vaciarlo entero o nada va a vaciarlo del líquido entero ok bomba de agua afuera vamos por allá ves la cantidad de cosas que hay que desmontar en este cacharro para sacarlo ¿sabes? es la hostia y ahora tenemos que desmontar aquí cadena primero rueda y rueda y ahora sí podemos quitar la cubierta de la distribución lo voy a tener cuidado porque tengo una cubierta de sobra así lo que sale le voy a montar a la buena ¿sabes? vale 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 bueno pues listo gente ahora sí podemos quitar las tapas ¿sabes? vale lo bueno es que casi bien quedarme cerca de la experiencia de subir el nivel a este paso y tenemos que quitar árbol de levas y a esta vez sí quitar todo el árbol de levas esta tarea por ejemplo sí que es verdad que yo personalmente pienso lo dije hace un par de vídeos y lo vuelvo a decir ahora debería estar más automatizada en el sentido de cuando son los árboles de levas por ejemplo que son mucho tornillería debería haber algo que los automatice de alguna forma en plan quitar todos los tornillos y el juego lo hice automático no tenéis que seleccionar uno a uno porque es un poco un un fastidio vale quitamos la tapa de la cubierta y esto quitamos este árbol de levas y aquí viene el temario quitamos este árbol de levas y para sacar la cubierta tenemos que quitar fijaos hay que desmontar medio motor tíos inyectores toda la pesca para quitar esto de momento quitamos el colector de escape colector de escape fuera bueno nada empezamos a quitar mariposa transmisión como he dicho cuando he visto que se accedía por arriba del tiro me he pensado y ha dicho te vas a comer lo más grande ¿sabes? ahí lo llevas nos ha hecho la gracia tío esos dos anillos bueno siempre te dijiste una reparación de motor tienes que estar pensando ya que te va a tocar una de estas ¿sabes? bueno de eso se basa el juego sí tío lo que pasa es que es un secundario ¿sabes? es una misión secundaria y tampoco va a pagar tanto vale ahora sí admisión admisión que estos inyectores los inyectores fueras y ahora el colector de admisión colector de admisión fuera y ahora sí podemos quitar la tapa de la culota vale genial ahí está bien y ahora sí podemos sacar el pistón que está abriado ¡vala! vale terminado tíos hemos sacado todas las piezas abriadas todo 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 ya está ok ¿vale? ya no tenemos que sacar nada más el principio no nos falta nada etcétera ¿vale? vamos a la lista de la compra primero vamos a vaciar esto no hay nada lista de compra empezamos a montar cosas aquí pam pam esto también tapa de cojines esta va coñada vale empezamos a montarlo pistón con estos anillos nuevos genial bien ponemos la admisión ahora tenemos que estar atentos que no se nos pase ninguna pieza escoñada ¿vale? se nos quedan muchísimas piezas por montar y que no haya ninguna escoñada sería importante para no cagarla vamos vale montamos la admisión que esta no pinta nada nos la quitamos ya de en medio luego dice la gente ay los talentos me das una tontería joder nada que nos agradece que el tío tornille de prisa ¿sabes? es la opción ponemos los common rail los inyectores la inyección corrector de admisión lo ponemos ya del tirón ahí estaría ¿vale? falta el tornillo acá y ¿dónde está el tornillo? le falta vale la mariposa aquí tenemos tornillaco que tiene madre mía no sé si se justifica que acá falta tanto tornillo para esto y colocamos este también este no estaba pedido con lo cual aunque lo vemos escoñado un poquito escoñado no está marcado como necesario ¿vale? vale tapa esta tapa sí tiene que ser nueva tapa nueva genial vale árbol de levas nuevo bueno el antiguo esto no estaba averiado con lo cual no había que hacer nada que hacer y colocamos toda la tornillería esta ya he montado todo lo que es el sistema de colectores y demás ¿vale? está todo eso listo que eso es más trivial bomba de agua nueva ahí tenemos la bomba alternador esto sí que va nuevo perfecto estaba escoñado genial distribución no hacía falta nuevo esto estaba bien lo que sí va nuevo es la cadena ¿vale? esta cadena no pero la grande sí vale vamos a este y montamos lo mismo polea polea grande polea pequeña cadena quito parado ahí ¿qué estás haciendo tú? ahí cadena vale ahora sí cadena general esta es nueva y colocamos los patines lo que son los zapatos vamos esto es lo que hace tensar la cadena ¿vale? para que no tenga holgura ¿vale? y colocamos la cubierta la de tornillería que tiene esto tú madre mía ya empezamos a subir la perk de la tornilla de esa tornilla deprisa ¿sabes? listo rodillo tensora nuevo tensora también está bien está bien este no nos lo pedí a cambiarlo así que son los tensores normales olea cigüeñal esta sí que lleva nueva cubierta de distribución B esta lleva nueva estaba escoñada la que tenía y cubierta de distribución C que esa no hay que cambiarla porque no nos la marcaba ¿vale? rodillo tensora B perfecto y correa normal tampoco nos la marcaba y el tensor que este era nuevo está nuevo estaba bien vale en principio diría que ya está a ver hemos hecho todo todo ¿vale? uff jope vale tenemos que echar todos los líquidos ahora madre mía Pedrito el trabajo que nos ha dado ¿eh? joder vale empezamos a echar aquí dirección asistida primero que nos la cargamos hay que echar el aceite también que quitamos la tapa del cárter acordaos listo esto está siguiente refrigerante aquí está taponcito que eso también lo tuvimos que vaciar para sacar la bomba de agua ahí vamos listo perfecto alzamos el coche y traemos bueno todavía no ha puesto es que tengo que poner el cárter primero todavía no te ha puesto el cárter exacto no te ha puesto el cárter ¿ves? sin el cárter va a ser complicado el echarle aquí al temario ¿no? tengo que poner primero en el pistón ajustar el pistón primero que no tiene puesta la abrazadera tampoco que esté muy allá la abrazadera pero bueno y ahora ponemos el cárter ahí estaría muy bien listo ahora sí podemos echarle el aceite imaginaos lo echamos por arriba y va cayendo por debajo el aceite ¿sabes? no, no, no bajamos el todo y ¿dónde está el tapón del aceite? aquí está filtro de aceite todavía pendiente oh no se olvidó hay que levantarlo de nuevo el filtro de aceite no se ve es que el filtro de aceite está abajo del todo ¿sabes? es curioso que para echar aceite nos pida el filtro en cambio podemos quitar el filtro sin que se caiga aceite ¿sabes? de normal no deberíamos poder quitar el filtro así como así pero bueno ¿sabes? el filtro está incrustado casi en el cárter en el caso de este coche no debería dejarme echamos aceite creo que esta es la última misión que tenemos de este coche no hemos quedado nada así con esto va a subir ya de experiencia seguro y listo ¡voilá! a ver macho hostia se va la cámara para arriba a veces no se bien por qué ¿cómo estamos? ¿estamos listos? ¿estamos listos? ¿estás para casa ya? ¿estás para casa ya? te va para casa a ver págame tío 2200 y subimos nivel ¡uh! sí señor vamos a ver las perks que tenemos cuatro nivelazos tenemos descuento en tienda cinco puntazos cinco por ciento más cinco por ciento más ya tendré un descuento de un diez por ciento ¿sabes? acumulado ya tendré un descuento del diez por ciento vamos a ir a por ahí quiero ganar pasta quiero ganar pasta vamos a ir a por aquí lo siguiente es da una estimación del valor del coche ¿vale? aumento de velocidad de montaje de montaje aquí aumento de velocidad de atornillado un 20% voy por este ahí llega me hace falta un punto más esto que son de piezas ¿no? supongo ¿no? o de chapa no sé qué es esto tengo un punto extra vamos a meter sobre este ahí estaría genial oye por cierto de diagnóstico puedo hacer algo tengo 13.000 montar otro otro elevador es que no necesito otro elevador ampliar las instalaciones de tu garaje permite un mayor desarrollo de espacio de trabajo 10.000 no puedo no tengo pasta para eso o sea no puedo gastar mi 10.000 cuando tengo 13.000 ¿sabes? llevo una reparación cara y no la puedo hacer construye instalación de lavado de coche cerca de tu garaje permite lavar tu coche esto no sé para qué es 10.000 diagnóstico de suspensiones cerca de tu garaje aparece un contenedor equipado con equipo de recuperación de materiales te da la posibilidad de mejorar las piezas las mejoras requeridas not bad mire ¿sabes qué? voy a invertir en esto y voy a invertir en esto vamos a ver tenemos cositas nuevas no solo están pero tenemos cositas nuevas cerca de mi garaje aparece una zona de reciclaje le tenemos la mesa va para afuera oh míralo nice oh mira que pasada espérate a ver materiales sostenidos hostia espérate esto nunca lo he hecho vale 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 y me está dando punto entonces ¿no? aquí vale está cubierta 71% nos da puntos ah nos da puntos perdemos la pieza nos da puntos oh guay por ejemplo el alternador este nos va dando puntacos aquí en lugar de tirarla nos va dando punticos bonificación grande bonificación éxito o sea en la mayoría ganamos uno en este dos en el azul ah el azul es este estoy tirando al otro vale estoy tirando al otro fácil vale aquí he fallado bonificación grande 3 entiendo éxito vale entiendo el juego tengo que parar en el azul lo menos lo estoy parando antes siempre de azul ¿sabes? uno antes lo estoy parando siempre uno antes ¿sabes? uno antes o uno después a ver si lo consigo ahora sí genial vale listo bueno recuperamos estamos reciclando piezas ni tan mal y estación de lavado mira aquí tenemos la estación de lavado guau no hay ningún coche para lavar vale tenemos aquí una estación de lavado nueva genial bueno gente pues lo vamos a ir dejando aquí hemos evolucionado nuestro taller ahora tenemos estación de lavado tenemos estación de recuperación para ganar puntos de recuperación la verdad es que está genial y bueno hemos subido a nivel ahora somos más eficientes desmontando y montando piezas y esto sigue evolucionando cada vez mejor hemos completado tres coches hoy ni tan mal pero bueno gente lo vamos a ir dejando aquí tíos me quedan un mantenimiento por delante que esto no compensa hacerlo todas las tareas eso es lo voy a aceptar porque esto es una tarea sencillita para ahora lo dejamos aquí esto es simplemente mantenimiento aquí lo tenéis líquido de freno y tal no tiene nada más y bueno gente lo he dicho lo dejamos aquí tíos espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscribiros a mi canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio gente un saludo y hasta la próxima